Tras recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi regresó al Centro Deportivo del Inter Miami en Fort Lauderdale para festejar su logro junto a su compatriota y técnico Gerardo El Tata Martino y la plantilla de su equipo. Tras participar anoche en la Gala del Balón de Oro en París, Messi regresó a Miami y acudió al Florida Blue Training Center, donde sus compañeros lo recibieron con un cartel en forma de número 8 y le dedicaron un homenaje. El astro argentino intercambió un sentido abrazo con su entrenador El Tata Martino y fue objeto además del famoso pasillo de sus compañeros. Messi es el primer jugador en activo en la historia de la MLS capaz de ganar el Balón de Oro y el cuarto en absoluto en jugar en un momento de su carrera en la liga estadounidense. El brasileño Ricardo Kaká, el alemán Lothar Mateus y el búlgaro Stoich Cup fueron los otros tres ganadores de ese galardón que compitieron en ese país, aunque lo ganaron años antes de llegar allí. El Inter Miami, campeón de la Leeds Cup este año, ya terminó su temporada al no clasificarse para los playoffs de la MLS.